En el negro a Samache, en tu hermosa cabellera, y en el rojo escartaca, en tus labios andivío, y en las fuentes hermosas, de tus ojos hechiceros. Eres que busca mi alma, la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí, que me quieres, dime que sí, que me amas, y que tus besos tan solo serán para mí. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado, y hazme feliz. Dime que sí, que me quieres, Dime que sí, que me amas, y que tus besos tan solo serán para mí. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado, y hazme feliz.